¡Hola peleros! Esto de aquí es una caja sorpresa de OnePlus. O bueno, a lo mejor no es tan sorpresa, porque por detrás nos deja ya entrever lo que vemos dentro. Media Kit OnePlus 8T, el nuevo teléfono flagship killer de la gente de OnePlus que cuesta 599€ y que llega al mercado con tres cositas muy interesantes. La carga ultra rápida de 65W, la pantalla fluida de 120Hz y conectividad 5G. ¡Vamos a sacarlo de su caja! Bueno, tremendo packaging me ha mandado la gente de OnePlus. Ya sabéis que me gusta muchísimo OnePlus. Esto es una cosa que nunca os he ocultado. De hecho, yo desde principios de año soy usuario del OnePlus 8, este Interstellar Glow que ya os enseñé en un unboxing. Y esto de aquí es un pasito más allá respecto a lo que OnePlus lanzó a principios de año. Así que antes de nada vamos a abrir la caja para enseñároslo. Esto es una caja especial. Ahora os diré si os compráis un OnePlus 8T el tipo de paquete que recibiríais. Y ahora tengo que abrir la caja. Repetimos. Y tenemos que abrir la caja desde abajo haciendo así. Unboxing OnePlus 8T bonito toma 3. Y tenemos que abrir la caja haciendo así. Y nos queda ahí un fantástico hello. Y aquí dentro tenemos lo primero que hay dentro de este Media Kit que es el OnePlus 8T Reviewers Guide. A diferencia de lo que mucha gente cree, aquí no dice lo que tenemos que decir y lo que no sobre el dispositivo. Sino que resume todas las características, prestaciones y el proceso que ha hecho OnePlus para desarrollar estas prestaciones. Y nos las indica aquí para que tengamos toda la información a nuestro alcance y no tengamos ningún problema a la hora de preparar los contenidos. Y ahora aquí tenemos la verdadera gracia del unboxing. El OnePlus 8T. OnePlus 8T. Y dos carcasas. No te caigas, no te caigas. Se cayó. Bueno, ahora ya tengo fuera todo lo que había dentro de la caja de este OnePlus 8T. La Reviewers Guide. Dos funditas súper bonitas de las nuevas que ha lanzado OnePlus. Por un lado esta que es la funda Quantum. Una funda que en este caso es como de silicona dura, de color verde, en un acabado parecido al que tiene el OnePlus 8T. Y aquí tenemos el dibujo de la circuitería del dispositivo. 35 euros cuesta en la página de OnePlus. Y esta de aquí que es la Sandstone Bumper Case. Que la conocemos desde el principio. Es el acabado que tenía originalmente el OnePlus One original y que se ha mantenido en las fundas hasta ahora. Bueno, pues funda Sandstone de color verde. Yo tengo una exactamente igual a esta para el OnePlus 8 y ahora también la tengo para el OnePlus 8T. A mí esta sobre todo me gusta porque tiene este acabado como de piedra que llevaba el OnePlus One original y que en la mano sienta muy bien porque no resbala absolutamente nada. Esta funda Sandstone de OnePlus cuesta en la página web 25 euros. Y entonces lo último que me queda en la caja es el OnePlus 8T. Esta caja de aquí es la que vosotros vais a recibir si en algún momento decidís comprar un OnePlus 8T. Esta caja con este formato alargado y bastante gordita que tiene en su interior muchas cosas y entre ellas el OnePlus 8T. Este nuevo teléfono de OnePlus es el cuarto dispositivo que lanza la compañía en este año 2020. A principios de año llegaron el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro. En el mes de julio llegó el OnePlus Nord. La primera vez que OnePlus se bajaba del carro de los flagship para lanzar un teléfono de gama media de precio más recortado. 399 euros pero con una muy muy buena experiencia de usuario más que demostrada. Y ahora lo que han lanzado es este OnePlus 8T. Una propuesta bastante más austera pero también bastante más equilibrada. Son 599 euros de un teléfono súper 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 completo. Que me recuerda inevitablemente a esa OnePlus que tanto nos gustaba del OnePlus 6 y OnePlus 6T. Así que con el lanzamiento de este OnePlus 8T la familia se queda de la siguiente forma. OnePlus 8T como teléfono flagship killer, teléfono premium. Tenemos OnePlus 8 Pro que no se ha actualizado como gama altísima, gama alta premium. Y por otra parte los OnePlus Nord. Una familia mucho más de entrada y de precio más recortado. Y ahora vamos a abrir el OnePlus 8T a verlo, a compararlo y a comentar sus novedades. Plástico fuera. Joder, llegó hace un montón de días. Me siento muy mal porque llegó hace un montón de días y me he tenido que resistir mucho a abrirlo aquí con vosotros. Tiro de aquí. Tenemos aquí el 8T que es el modelo de dispositivo. OnePlus, OnePlus 8T, OnePlus y en la parte de atrás los detalles del teléfono que tenemos dentro. En este caso un OnePlus 8T con 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento. También hay otra versión que es para el modelo de color verde y que tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y en este caso el color que tenemos es el color gris. ¡Uy, mira qué! ¡Ah, qué detalle! OnePlus 8T. OnePlus. OnePlus. Tarjetita larga y dentro tenemos pues muchas cosas. Tenemos la Invitation Letter, carta de invitación típica de OnePlus que siempre llevan sus dispositivos y que está firmada por el señor Pete Lau, cofundador y coceo de OnePlus, que nos invita a unirnos a su comunidad para compartir nuestra experiencia con los teléfonos de OnePlus. Aquí tenemos unas instrucciones sobre el dispositivo. Tenemos por aquí la tarjeta de compatibilidad con diferentes redes, en este caso el modelo europeo. Un montón de pegatinas con el logotipo de OnePlus. Y por aquí la información de seguridad del dispositivo. Todo esto son las cosas que luego nadie se lee. Y aquí en la caja tenemos el OnePlus 8T. Por aquí, OnePlus 8T. Y aquí tenemos los accesorios. Tenemos por un lado una fundita. Never Settle, exactamente igual que la que teníamos en el OnePlus 8. Tenemos por aquí el cable. Que en este caso es el cable rojo típico de OnePlus que no ha cambiado nada, 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 nada desde las primeras generaciones. A pesar de que sigue siendo el mismo cable rígido, tiene conexión USB tipo C por ambos lados. Y por último tenemos el cargador. Este cargador tan grandecito de aquí. Hay un rediseño importante aquí en el cargador. Esto es un cargador nuevo. Vale, me he quedado con multitud de cosas encima de la mesa. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es sacar el OnePlus 8T de aquí. Que esto es su recubrimiento. ¡Guau! ¡Hala! Es muy bonito. Bueno, vale. OnePlus 8T. Un teléfono que yo tenía muchísimas ganas de probar como buen fan de OnePlus que soy. No podía faltar a esta cita. Y voy a empezar hablando de un accesorio en el que no me he detenido mucho. Pero que tiene mucho que decir. Que es el cargador. Es compatible con la tecnología Warp Charge de 65W. Capaz de dar en 15 minutos un 60% de la batería del teléfono. De manera que podamos utilizarlo durante un día. El tema del 60% o un día completo de uso según OnePlus es que esta batería de 4500 mAh promete durar dos jornadas completas. Esto me lo contaba la gente de OnePlus en una sesión informativa hace unos pocos días con muchísima ilusión. Pero mis preguntas iban por otro lado. Lo primero por la seguridad. El que es cargar a 65W de potencia un teléfono en el día a día. Y por otro lado la degradación de la batería. Para ello me contestaron que habían trabajado mucho en rediseñar tanto la batería del teléfono como el cargador. Incluyendo diferentes funciones para que sea lo más optimizada posible y se deteriore lo menos posible. Algunos ejemplos de esto son que el teléfono no lleva una batería de 4500 mAh. Sino que lleva dos baterías independientes de 2250 mAh. Y cada una de ellas se carga a 30W de potencia. Por otro lado hablaban de la tecnología Warp. Que acumula todo el calor directamente en el transformador. El teléfono trata de no calentarse. Mientras que todo el calor acumulado se mantiene en el cargador. Que es lo que cuando lo tocas dices wow mi incendio. De cualquiera de las formas han incluido 12 sensores de temperatura repartidos entre el enchufe, el cable y el teléfono. De manera que puedan tener siempre controlada la temperatura del dispositivo. Para evitar que haya sobrecalentamientos, sobretensiones o algo así que pueda deteriorar el teléfono. Incluso poner en peligro nuestra vida. Y además hay una cosa que a mi me hace mucha ilusión. Que es que como es un cargador tipo CI. Y tenemos un cargador tan potente podemos utilizarlo para cargar a 45W de potencia otros cacharritos. A mi por ejemplo me va a venir muy bien para cargar mi iPad Pro y mi MacBook Pro cuando esté de viaje. Que estoy seguro que lo voy a utilizar para eso. En el tema de carga y batería lo único negativo que podemos mencionar del OnePlus 8T es que no tiene carga inalámbrica. Eso se lo han reservado para el OnePlus 8 Pro. Vale y ahora ya hablando del dispositivo como tal. Voy a empezar comentando algunos detalles de diseño que no se me podían escapar en este unboxing. OnePlus lo estaba haciendo muy bien a nivel de diseño. Estaban diferenciándose del resto. El OnePlus 8 Interstellar Glow es uno de los grandes ejemplos de esto. Creo que es uno de los teléfonos más bonitos que se han lanzado en este año. El nuevo OnePlus 8T creo que aunque tiene un diseño bastante juvenil y desenfadado. O sea no es un dispositivo serio ni muchísimo menos. Si que creo que OnePlus ha perdido parte de su personalidad lanzando este dispositivo por varios motivos. Lo primero. Porque han eliminado la pantalla curva. El OnePlus 8 la tenía y esto es un paso atrás volviendo a integrar una pantalla plana. Hay muchos usuarios que lo prefieren. No es mi caso. A mi me gustaba mucho la pantalla curva del OnePlus 8. Es verdad que es más barato de fabricar y abarata el precio. Pero esto es un flagship y esto son cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado han eliminado esa innovación en colores que tenía el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro. En este caso tenemos un color totalmente plano. Este color gris totalmente plano. Que lejos está de este color tan variopinto del Interstellar Glow. Y por otro lado con las cámaras. La disposición clásica de las cámaras de OnePlus ha sido esta disposición vertical. Se lleva permaneciendo así desde prácticamente el OnePlus 6. O sea que es un diseño que todos conocíamos de OnePlus y que casi casi lo representaba. Se han cambiado a este aspecto un poco más cuadrado de las cámaras. Que se asemeja más a lo que están haciendo otros fabricantes. Y que hace más difícil reconocer directamente por parte de la parte trasera. De que teléfono estamos hablando. Y esto desde luego es pérdida de personalidad. En cualquiera de los casos si que hay dos detalles de diseño que me gustan mucho y que quiero comentar. Lo primero que es un teléfono súper simétrico. Por la parte frontal como han utilizado una pantalla AMOLED flexible. Han podido curvarla para que se adapte perfectamente a todas las esquinas. Y así tenemos una pantalla de verdad de esquina a esquina sin marcos. Que le sienta la mar de bien. Y por otro lado el Alert Slider. Que es un pequeño botoncito muy tonto que tenemos por aquí. Pero que nos permite simplemente deslizando configurar el teléfono. Entre el modo silencio, vibración o sonido. De manera que podemos tener más control sobre las notificaciones. Parece una tontuna. Pero cuando lo pruebas lo echas de menos. Ahora, si hay un punto que verdaderamente me gusta de este dispositivo. Es su pantalla. OnePlus lleva trabajando muy bien las pantallas. Desde que en el OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro descubrieron que era una de las cosas que los usuarios preferían. En este caso la pantalla ha dado un salto adelante respecto a la del OnePlus 8. Y yo espero notarlo durante mis pruebas. Es un panel Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas. Lo cual está muy bien. Y con una resolución que llega hasta los 402 píxeles por pulgada. Por tanto tenemos una pantalla muy nítida. Conociendo como hace OnePlus sus pantallas y la calibración que le ponen. Y el mimo que le ponen a los colores. Los colores muy vivos. Con un muy buen contraste. Con una buena experiencia de visionado. Y compatible con algunos estándares HDR. Como HDR10 Plus. Que es compatible este OnePlus 8T. Pues se posiciona como un teléfono bastante interesante. Para ver contenido multimedia. Para utilizarlo en redes sociales. Para ver vídeos. De hecho tienen una certificación. Que es la de certificación A Plus de DisplayMate. Que los caracteriza como una pantalla top. Una pantalla que cumple con todos los estándares de calidad. De este analista de pantallas. Parecido a lo que es de X o Mark en las cámaras. ¿Y qué cositas tiene nuevas la pantalla de este OnePlus 8T? Bueno pues más brillo. Hasta 1100 nits de brillo. Con 8000 niveles independientes de calibración automática. De manera que siempre vamos a tener el brillo perfecto. 120 Hz de tasa de refresco. Para que todo vaya fluidísimo. Esto ya lo estrenó el OnePlus 8 Pro. Y combinado con el software de OnePlus. Y la genial optimización. Hace que la pantalla vuele. Y por otro lado hay dos añadidos para los gamers. Lo primero. 240 Hz de tasa de muestreo. Eso significa que el teléfono analiza. Donde tenemos los dedos en la pantalla. 240 veces cada segundo. De manera que cualquier movimiento pequeñito que hagamos. Da una respuesta casi inmediata. Y por otro lado. Un nuevo motor háptico de nueva generación. Ya que estamos hablando de gaming. Hay que hablar del hardware del dispositivo. Tenemos exactamente el mismo procesador. Que lleva la familia OnePlus 8. El Snapdragon 865 con 5G. Procesador de gama alta. De última jornada. Aquí todo perfecto. Ya hemos hablado de los modelos. Y capacidades y memorias y almacenamientos. Eso sí. Es destacable que aunque el almacenamiento. Esto es un UFS 3.1. Que es de última generación. Y súper rápido. La memoria RAM no es tan rápida y tan eficiente. Como la del OnePlus 8 Pro. Que lleva memorias LPDDR5. En este caso nos hemos quedado con las memorias LPDDR4X. Y ya que estábamos hablando antes del calor. De la carga y demás. Pues es importante también hablar del calor. Cuando estamos utilizando este teléfono. Para hacer muchísimas fotos. O para jugar algún tipo de videojuego. Hasta ahora OnePlus había trabajado la disipación del calor. Con diferentes tubos de vapor. Que se encargaban de disipar el calor alrededor de todo el teléfono. Ahora han rediseñado este sistema. Que permite disipar ese calor. Que genera el procesador. La gráfica y todas estas cosas. Con una capa completa. Una especie de cámara. Que recubre todo el dispositivo por dentro. Que está rellena de vapor. Y que hace que el calor se distribuya perfectamente. Alrededor de todo el dispositivo. Para que sea mucho más fácil disiparlo. Y decíamos de estar haciendo fotos durante un largo rato. Porque claro. Para hacer las fotos necesitamos un buen sistema de cámaras. Y eso es lo que ha intentado OnePlus poner en este OnePlus 8T. Este sistema de cámaras de aquí. Que se compone de 5 sensores diferentes. Que ahora os contaré cuáles son. Y cuyo objetivo es mejorar en la fotografía nocturna. Aunque no sabemos si ha mejorado todas aquellas cosas que tenía pendientes a nivel de cámara. El OnePlus 8 que todavía tenía un cierto margen de mejora. Os explico. De estos 5 sensores solamente 2 son verdaderamente útiles para hacer fotografía como tal. El primero es este sensor de 48 megapíxeles. De apertura focal f1.75 con estabilización óptica de imagen. Y que es el sensor principal. El que se encarga de hacer todas las fotos que hacemos con el teléfono. El que tenemos justamente encima es un sensor de 16 megapíxeles. Un gran angular con 123 grados de amplitud. Juntos son los que se encargan de la gran mayoría de las fotos que vamos a ser capaces de tomar con este nuevo teléfono de OnePlus. Y que apuesta pues por tener mejor rango dinámico. Por mejorar el nivel de detalle y los colores que tenía el OnePlus 8 de anterior generación. A mi lo que más me preocupa es ver si OnePlus ha sido capaz de mejorar. Sobre todo a nivel de detalle, exposición y rango dinámico. Que era donde más echaba en falta mejoras en el OnePlus 8. Y que espero de verdad y cruzo los dedos para que haya sido así. También han mejorado el modo noche. Ahora ya no se llama modo noche sino que se llama paisaje nocturno. Que nos permite conseguir más colores, más detalles y menos ruido cuando hacemos fotografía nocturna. Utilizando por supuesto la larga exposición. Y ya habíamos quedado en hablar de los otros tres sensores que componen este conjunto fotográfico. El primero de ellos es un sensor macro de 5 megapíxeles de resolución. Que nos permite tomar fotos a objetos súper súper cercanos y de detalles muy chiquititos. Con un enfoque muchísimo más corto que no es capaz de conseguir el sensor principal de 48 megapíxeles. Por otro lado tenemos un sensor monocromático blanco y negro. Y que nos habilita para utilizar filtros de blanco y negro directamente por hardware. Y por otro lado tenemos un sensor de parpadeo. Un sensor de parpadeo que nos sirve para cuando estamos grabando vídeo. Vídeo que en este caso es 4K 60 frames por segundo. Este sensor de parpadeo permite evitar el efecto flickering que se llama cuando parpadean las luces en los vídeos. Si alguna vez habéis grabado un vídeo o un coche vais a ver que los faros parpadean constantemente. Bueno pues este sensor de parpadeo se encarga de evitar eso. Al mismo tiempo que el vídeo también ha mejorado con modo retrato en tiempo real para difuminar todo el fondo y mantener la atención en un primer plano. Y por otro lado también ha incluido una mejora en la estabilización que ya de por sí OnePlus tenía una muy buena estabilización híbrida. Entre hardware y software, estabilización óptica de imagen y también electrónica. Y que en este caso se complementa con datos del giroscopio del dispositivo para tener una información muchísimo más precisa que nos permita grabar vídeos más estabilizados. Y nos quedaría por hablar de la cámara frontal perforada en esta esquinita de aquí de 16 megapíxeles de la parte frontal. La verdad es que es bastante discreta y así a primera vista no genera nada de sombra así que es una cámara frontal bastante bien puesta. Ya la probaremos. Eso sí, habilita para el desbloqueo facial que en este caso sería un desbloqueo facial de dos dimensiones. Una foto comparada con la foto en tiempo real que nos hace en dispositivo y vemos si coincidimos. La alternativa más cómoda y viable es el sensor de huellas bajo la pantalla que lo tenemos integrado también en la parte inferior del teléfono. Y ya como último detalle, este OnePlus 8T es uno de los primeros teléfonos del mercado en llevar Android 11 con la capa de personalización OxygenOS de OnePlus. Es una capa muy pura, muy sencilla, muy minimalista. A mí personalmente me gusta muchísimo y me recuerda muchísimo a la experiencia con el iPhone. Además está muy bien optimizada. Así que nada, el OnePlus 8T ya es una realidad. OnePlus 8T que yo ya tengo en mi mano y ahora me toca compararlo con el OnePlus 8. A ver si de verdad esto es un salto adelante, si es un salto atrás, si vamos a tener una buena competencia aquí entre estos dos teléfonos. Y sobre todo ver si merecía la pena tener un OnePlus 8T o nos podíamos haber quedado con el OnePlus 8 y ya está. Pero bueno, creo que OnePlus ha regresado a ese equilibrio perfecto. El OnePlus 8T es un teléfono muy equilibrado. 599€ me parece que tiene muchas novedades y muchas cosas que hace bien para el precio que tiene. Tenía muchas ganas de volver a ver una OnePlus así, volver a ver a la compañía como un auténtico flagship killer. Muy buenas sensaciones así de primera mano después de haberlo sacado de la caja. Pronto mucho más. Espero que os haya gustado el unboxing. Ya sabéis, dudas, preguntas, cuestiones, como si me queréis poner algo bonito a la caja de descripciones. Y nosotros nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!